Hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Amalia, para los que no me conocen, para los nuevos suscriptores, para los nuevos que están aquí y aún no se han suscrito recuerden que está el botón de suscribirse, es un botón, es gratis y a mí la verdad me hacéis muy feliz cuando veo que hay más y más gente en esta hermosa familia bueno, pues hablando de familia, como ya sabéis en vídeos anteriores, pues estoy embarazada, no tengo muchas semanas, por eso tengo muchas náuseas tengo un montón de náuseas y intento controlar lo que como, porque si me descontrolo comiendo, me da muchísimas náuseas, ganas de vomitar todo el rato así que intento comer comida más ligera, más verduras, lo típico pues nada empalagoso, nada que sea frito, lo frito me lo he quitado porque el olor a aceite ya me da náuseas así que nada, y os voy a enseñar, os voy a llevar conmigo, os voy a enseñar todo lo que como en un día, todo es realista, lo que de verdad como vais a ver que tengo mi primer antojo, y ha empezado muy pronto con los antojos, no sé qué voy a hacer yo en fin, os voy a dejar con el desayuno esta mañana me apetecía tomar un aguacate, bueno la mitad de un aguacate con dos tostadas le eché un poquito de sal y estaba súper delicioso con ese zumito de naranja que os había mostrado delicioso, me sació un montón, riquísimo quiero pediros disculpas por la iluminación de este vídeo en algunas zonas se ve que se va la luz, vuelve, se va como veis ahora pero no sé qué le pasa a la luz de mi casa que es así disculpadme que aprovechen me voy a hacer mi primer antojo y es que yo suelo ver vídeos de recetas para inspirarme en lo que voy a comer y vi una receta de un cuscús, que el cuscús hace muchísimo tiempo que no lo como así que fui al supermercado hace días atrás, me compré el cuscús si oye eso era de fondo, es inevitable entonces compré el cuscús y me voy a disponer a hacerlo vamos con la elaboración del almuerzo ya he lavado estas verduras, las troceo, como veis un pimiento verde, pimiento rojo, dos zanahorias y quiero deciros que yo luego corté más y eché de más porque dije que era poca cantidad pues me parecía poca cantidad así que corté un pimiento verde y un pimiento rojo más todos los vegetales los he cortado en tamaño ni muy pequeño ni muy grande, tamaño mediano por decirlo así ahí vino mi pequeño ajo que quería una zanahoria y el móvil que le pusiera un poco de dibujos también le puse la mitad de una cebolla y ajo aunque no lo he mostrado en el clip y ya tengo las verduritas cortadas, el aceite ya estaba caliente y lo puse en la sartén todo junto sé que hay personas que lo ponen primero la cebolla y el ajo y luego las demás verduras pero yo no las he dejado que se pocharan ya cuando estén pochadas le pongo la pechuga de pollo en trocitos encuadrados seguí las instrucciones, eran 200 ml de agua por 100 gramos de cuscús la cantidad, la proporción la hice bien, lo que me pasé es con el cuscús puse muchísimo cuscús, tenía que haber puesto, yo creo que puse 200 de cuscús y tenía que haber echado mucho menos aquí grabé como ponía el agua pero lo grabé muy mal lo hice con la mano y no me di cuenta le eché un vaso y medio más o menos a ver, me ha sobrado mucho cuscús claramente Amalia, muy bien y aquí ya le he rectificado de sal, de pimienta, de lo que le ha hecho falta y está muy rico y no sé qué hacer con esto, dejar que se enfríe y congelarlo, se puede congelar para usarlo después, no sé qué hacer o sea, tirarlo no lo voy a tirar, así que voy a intentar congelarlo y así está quedando mi comidita rica del día de hoy me eché mucha cantidad en el plato pensando que yo iba a ser una campeona y me lo iba a comer todo no fue así, me comí como la mitad más o menos que eso ya está bastante bien para las nauseas que tengo para la merienda me apetecía muchísimo comer higos así que fui, como veis, habían pero los que habían estaban todos arriba del todo donde yo no llegaba, así que cogí los que pude, los lavé y me los llevé para casa tenía intención de comerme los higos con un helado porque estamos en verano, hay que aprovechar pero el helado no me entró, no me entró el helado ya os digo que es que estoy en las primeras semanas y tengo nausea para la cena quiero algo ligerito, que sea muy práctico que es que además no lo puedo llamar a cocinar porque es cortar los ingredientes, sobre todo en el bol, sazonarlo y ya tengo la cena lista y estoy haciendo con la ventilación porque quiero meterlo en el frigorífico porque esto fresquito está mucho más sabroso y sí, manos a la obra voy a hacer este preparado con garbanzos de bote así que lo primero que hago es enjuagarlos y como en la otra elaboración empiezo cortando las verduras que bueno, ya veis que hoy solo pimiento he comido pero bueno, es lo que hay hay días que como otras verduras hoy ha tocado pimiento, otros días berenjenas, etcétera, etcétera lo que quiero hacer es una ensalada de garbanzos que es muy fresca para este tiempo muy sencilla de hacer, rápida y da muy buen resultado está muy rica y la preparas en un instante en este caso me gusta cortar la cebolla bien fina que no se sienta de hecho, como veis, no le he echado gran cantidad de cebolla la verdad me gusta, prefiero que no se sienta me gusta tenerla pero que no se sienta y como veis es tan sencillo como ir echando los ingredientes en el bol que como veis hasta ahora pimiento verde, pimiento rojo si tenéis cebolla, los garbanzos, ahora pepino que yo es lo que me quedaba de pepino si no hubiera puesto más y tres tomates todo pelado y cortado bueno, los tomates no los he pelado, perdón cortados en cuadraditos tamaño mediano como veis una receta ideal para los días que no queréis cocinar mucho es muy práctica y la verdad es que está muy gustosa le voy a echar dos latas de atún en aceite de girasol si no me equivoco y le voy a poner unas aceitunas que le dan un toque agro que me encantan como veis mi hijo estaba jugando ahí entonces tiró el trípode lo rompió se le fue la zona donde sujetaba el móvil así que voy a seguir grabando pues como pueda vamos con lo último que es el aliño pongo un poco de aceite de oliva vinagre y he hecho especias como sal pimiento perejil que tenía así perejil comino que el comino va muy bien con el garbanzo y ya se lo he hecho a la ensalada lo remuevo todo riquísimo espero que os haya gustado el vídeo si es así escribidme en los comentarios si queréis ver vídeos similares si os gustan los vídeos de la receta yo estaré ojeando para ver si os ha gustado voy a mirar las analíticas voy a ver si os ha gustado este tipo de vídeo y si es así voy a hacerlo más a menudo porque bueno a mí me inspira mucho yo veo muchos vídeos de cocina de recetas así que voy a si os gusta voy a seguir subiendo recetas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo no os olvidéis de dar like de suscribiros de activar la campanita y de que tengo redes sociales como es el instagram y el tiktok os voy a dejar abajo en la en la descripción os voy a dejar allí como mi link y todo eso nos vemos